¿Qué onda Diambulentes? El día de hoy les preparamos un vídeo con el motivo del Día Internacional de los Museos que se celebra en el mes de mayo y decidimos hacerles este vídeo como una especie de recuento de los museos que hemos visitado, así que ¡acompáñenos! Así es Diambulentes, tuvimos una idea de hacer un recuento, una especie de recuento de los museos que hemos visitado desde que comenzamos con el canal, esto por, bueno, con motivo del Día Internacional de los Museos que se celebra en el mes de mayo y además del recuento también queremos darles como nuestro top 3 de museos que más nos han gustado a nosotros en lo personal Solo de los que hemos visitado en el canal Sí, hay que aclarar eso, que solamente les vamos a decir los museos que hemos visitado, ya que pues hemos visitado otros museos pues desde antes pero eso no los tomaremos en cuenta porque solamente vamos a tomar los que hemos visitado y documentado para el canal y también, bueno, no sé si recuerden que participamos el año pasado en el rally de 101 museos y hubo algunas dinámicas que eran de ir a algún museo pero no tenías que entrar forzosamente sino que tenías que hacer dinámicas desde afuera como tomarte una foto o brincar, bailar, invitar a algunas personas a que entran al museo pero no necesariamente tenías que entrar al museo entonces esos museos que no visitamos tampoco los vamos a tomar en cuenta y solamente vamos a tomar en cuenta museos que realmente hayamos visitado y bueno, vamos a comenzar y bueno, primero, como hemos visitado muchos museos bueno, más o menos, algunos decidimos separarlos como por zonas de la ciudad para que sea, bueno, para que a nosotros al momento de contarlos nos sea más fácil nosotros aquí abajo tenemos nuestra lista porque la verdad son muchos y no nos acordamos de todos pero, este, aquí abajo nosotros tenemos nuestra lista y les vamos a ir diciendo cuáles son estos museos que hemos visitado así que acompáñenos vamos con el número uno empezamos con la zona centro y es el primer museo del que hicimos video y es el museo del estanquillo sí, el museo del estanquillo la verdad fue el primer museo en el que empezamos a grabar y pues nos gustó mucho la colección de Carlos Bonsiváez está muy amplia o sea, tiene caricaturas tiene libros tiene grabados tiene muchísimas cosas y la verdad se lo recomendamos mucho además de que la entrada es libre gratis y tiene una excelente terraza para tomarte un café, tomarte fotos está muy bonito sí, tiene una terraza muy bonita y bueno, vamos con el segundo museo que es el una gran colección de arte muy buena uno de los museos con mejor arquitectura sí, está muy bonito obra de Manuel Tolsa el Palacio de Bellas Artes el Palacio de Bellas Artes es el número 3 después tenemos uno que está muy cerquita de ahí que es el museo Franz Mayer Franz Mayer uno que tiene las mejores exposiciones temporales de diseño de foto está muy buena la Wordpress foto si no la han visto vayan a verla en el Franz Mayer el Museo de Arte Popular bueno, pues el Museo de Arte Popular igual está muy bueno está en la zona centro está como en la calle de atrás cerca del barrio chino y pues el edificio está muy bonito además de que cada año se realiza la exposición de alebrijes y... en la que participan artesanos ajá, en la que participan muchos artesanos y también la de piñatas que está muy muy bonita y por si no sabían en este museo se grabó la película del bombero atómico de Cantinflas sigue el Museo de la Ciudad de México Museo de la Ciudad de México después tenemos el Museo de Memoria y Tolerancia igual en frente del Palacio de Bellas Artes que igual está muy bueno el Museo del Tequila y el Mezcal ahí te dan tu shot de tequila y de mezcal y además te explican el proceso de fabricación de estas dos bebidas después tenemos el Museo del Monumento a la Revolución que por si no lo sabían una parte es el museo y otra parte es el mirador pero pues hay un boleto que incluye las dos atracciones y si no han subido el mirador se lo recomendamos mucho porque es un mirador 360 y la ciudad se ve increíble sigue el Museo del Pulque el Museo del Pulque muy bueno que por si no lo saben además de ser museo también hay una pulquería ahí así que después de visitar el museo pueden ir a la pulquería está muy bueno que con tu boleto de entrada te incluye una prueba gratis una prueba gratis de Pulque sí el Colegio Nacional de San Carlos el Colegio Nacional de San Carlos tenemos después un museo relativamente nuevo que tiene una colección de Vicente Rojo que es el Museo Caluz sigue el Laboratorio de Arte de Alameda está un poco más escondido está en la Alameda Central como en frente del Museo Caluz y por si no lo sabían en frente del Museo de Laboratorio de Arte de Alameda se realizaban los castigos por parte de la Santa Inquisición sigue el Museo del Telégrafo otro que también está un poco escondido está justo al lado del Munal pero tiene toda la entrada independiente está un poco escondido sí, está muy bonito después uno de mis favoritos que es el Museo Archivo de la Fotografía que está al lado del Templo Mayor sigue el Mumedi el cual no cuenta con una exposición permanente pero siempre tiene exposiciones temporales muy buenas como la de Snoopy que está actualmente después tenemos el Antiguo Colegio de San Ildefonso el Museo de la Caricatura que actualmente todavía se encuentra en remodelación pero pueden ir a visitar a los caricaturistas que les hagan una caricatura exacto después tenemos igual un museo relativamente nuevo que bueno, está muy muy interesante la verdad que es el Museo del Banco de México donde vas a poder entrar a la bóveda conocer la colección numismática seguimos con el Museo Universitario del Chopo un poquito más alejado del centro pero también entra en esta zona aquí se realizó el primer concurso de composición de rock en México y después tenemos otro que a mí igual me gusta mucho que es el Museo del Juguete Antiguo a ese recientemente fuimos y la verdad es que está muy muy bueno el Museo del Cañamo y la Marihuana después tenemos el Museo Exteres Arte Actual ese lo visitamos por el rally así es, ese lo visitamos por el rally este, cabe aclarar que ese creo que no hemos hecho un video específicamente para el canal pero lo visitamos durante el rally de cientos museos ahí lo conocimos el Museo Nacional de la Estampa otro del rally otro del rally, el Munay y por último de la zona centro el Museo de las Culturas del Mundo que está justo al lado del Palacio Nacional y la verdad está muy muy grande el museo y van a poder conocer como su nombre lo dice culturas de los diferentes continentes desde los antiguos griegos Mesopotamia pasando por Egipcios además el edificio que lo alberga está muy padre tiene una arquitectura bonita tiene una arquitectura muy bonita seguimos con la zona de Chapultepec y empezamos con el museo que se encuentra en el Centro Cultural de los Pinos este museo que lleva el nombre del expresidente Lázaro Cárdenas este si no lo han visitado váyanse a dar una vuelta y de paso conocen pues toda la estructura de los pinos que está muy muy grande y y tienen actividades culturales si tienen varias actividades culturales y a veces hasta sesiones de yoga así que vayan a visitarlo también tenemos en esta zona de hecho muy 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 cerquita el Museo Nacional de Historia o también conocido como el Castillo de Chapultepec uno de los mejores museos de los más bonitos de los más conocidos también de los más visitados de los más visitados y seguimos con otro muy visitado y muy famoso que es el Museo de Antropología después decidimos meter en esta zona de Chapultepec también a los que son de Polanco y vamos a hablar específicamente del Museo Sumaya este museo que es relativamente nuevo la verdad es que la arquitectura está muy bonita y en lo personal una obra que me gusta mucho es la Puerta del Infierno de Rodal que está impresionante o sea todo el acabado que tiene está impresionante y pues les recomendamos que vayan a visitarlo sigue el Museo de Historia Natural ya renovado el nuevo Museo de Historia Natural en la segunda sección del Bosque de Chapultepec está quedando muy bien sí está quedando muy padre y después tenemos una exposición cultural que es relativamente nueva esta es estamos hablando de la exposición del Lago Algo que está en el restaurante del Lago en la segunda sección del Bosque de Chapultepec la entrada es gratis solamente tienen que hacer una reservación por su página y les recomendamos que vayan es muy nuevo seguimos con uno del oriente que es el Museo del Fuego Nuevo que se encuentra en... Iztapalapa en Iztapalapa por el Cerro de la Estrella bueno justo abajo del Cerro de la Estrella y ahora vamos con uno de la Roma estamos hablando del Mucho o el Museo del Chocolate este museo está muy muy bueno porque te muestran la historia del chocolate y además hay una chocolatería abajo donde vas a poder tomar agua de cacao chocolate caliente frío pasteles de chocolate muchas más cosas y seguimos con la zona sur y empezamos con el MOAC o Museo Universitario de Arte Contemporal muy bueno muy buenas exposiciones de arte y por último tenemos el Museo Nacional de las Intervenciones que está muy cerca del Metro General Anaya y pues igual la exposición sobre las diversas intervenciones que ha tenido nuestro país a lo largo de su historia está muy completa y muy interesante seguimos con los externos y vamos a empezar con uno de Cozumel que es el Museo del Faro Celarain ah sí este museo la verdad es que está muy bonito está prácticamente a la orilla del mar es o sea es un faro puedes entrar al museo y después subir al faro y la vista ajá la vista desde ahí hacia el mar ajá desde ahí la vista está increíble desde un lado puedes ver el mar y desde el otro lado puedes ver como el manglar está uff paz bueno seguimos con otro otro un poquito más cerca de la Ciudad de México estamos hablando del Hospital Minero de Real del Monte este está muy interesante porque nos muestra cómo era la medicina para los mineros en esa época está todo el material quirúrgico original que se ocupaba y también como letreros y señalizaciones de cuidado para como de precaución para los mineros y sigue uno de Cuernavaca que es el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano después tenemos otro de Cuernavaca que es el Museo Indígena de Arte Contemporáneo que aunque está muy chiquito la verdad es que está muy bonito y tiene una colección muy interesante el Museo de la Ciudad de Cuernavaca y otro que bueno a mí me gusta es el Museo Casa Gaya que fue donde vivió Cantinflas fue la casa de Cantinflas y a pesar de que la casa no es tan tan grande está muy bonita está como bien distribuido todo y muy colorido y es gratis y es gratis sigue el Museo de Arte Virreinal de Taxco y después tenemos otro de Taxco que es el Museo Casa Borda que es donde vivió el antiguo empresario minero Don José de la Borda y pues listo chicos ya terminamos de hacerles el conteo nosotros contabilizamos que fueron 43 museos 43 43 museos que hemos visitado y como les decimos solamente tomamos en cuenta los que hemos visitado para el canal pero pues hemos visitado muchos otros y ahora lo que vamos a hacer es que Diana va a dar su top 3 de museos y yo les voy a dar mi top 3 de museos así que vamos va primero Diana bueno a ver mi top 3 de museos va a empezar con el MAU el Museo de Arte Popular que ese lo conocí por el canal yo no sabía que existía antes de eso tiene una colección muy buena de artesanías mexicanas la sala dedicada a los alebrijes la de los árboles de la vida o sea es un trabajo artesanal muy bueno aparte de que este museo alberga el bochol que es un bocho cubierto completamente de chaquiras es un trabajo muy bonito si no lo han visitado vayan a visitarlo aparte de que el edificio tiene mucha historia ya que como mencionamos ahí se firmó el bombero atómico de Cantinflas el segundo museo de mi top 3 favoritos es el Museo del Banco de México y en la colección o sea prácticamente el poder entrar a la bóveda es algo que pues no te imaginas ¿no? que pueda pasar y el último de mi top 3 es el Museo del Chocolate ya que tiene información muy amplia acerca del cacao del chocolate su chocolatería está muy buena y todo lo que sirven ahí también está muy rico y todo y lo mejor es la pequeña sala que tiene de que está cubierto de tabletas de chocolate o sea entras luego luego y te llega el aroma del chocolate aparte estaba muy bonito muy rico y esos fueron mis top 3 favoritos y ahora mi top 3 primero en tercer lugar yo tengo un museo que visitamos recientemente que es el Museo del Juguete Antiguo o el Moján me gustó me gustó me gustó mucho porque hay juguetes de todo su colección es de más de 30 mil piezas y dicen que en su bodega tienen más de un millón además tienen una muestra de arte urbano con varios grafitis en el techo en el estacionamiento dentro del museo y la verdad está muy bonito para tomarse fotos mi segundo lugar es mi segundo lugar es para igual un museo que no es tan conocido y no es tan vistoso pero a mí me gusta mucho que es el Museo Archivo de la Fotografía este museo tiene colecciones de fotos muy bonitas y pues a mí me gusta mucho la foto entonces pues siempre que voy al centro pues me doy una vuelta ya que este museo es gratuito y en primer lugar quiero decir bueno quiero contarles de un museo que no es de la Ciudad de México y estamos hablando del Museo Casagall en Cuernavaca este museo es gratuito y a mí me gusta mucho porque es muy fotogénico o sea cada rincón es como una obra de arte donde te puedes tomar fotos grabar videos lo que tú quieras y además el espacio se siente muy acogedor y pues muy colorido muy vivo y este museo como les dijimos fue la Casa de Cantinflas y tiene una alberca tiene varias piezas de arte en su interior y es un lugar muy bonito para cuando vayan a visitar Cuernavaca para que lo visiten está muy muy cerca del centro de hecho está como a media calle este búsquenlo como Museo Casagalla y de hecho en nuestro video de visitando Cuernavaca pues lo pueden le pueden echar un ojo para que vayan a visitarlo y pues ya hasta aquí llegamos con nuestro video de hoy esperamos que les haya gustado y no se les haya hecho tan largo pero queríamos hacerles un recuento de algunos museos que hemos visitado y para que pues igual si les interesa alguno se den una vuelta en nuestros videos ya sea en YouTube o en Facebook y pues nada que vayan se animen a conocerlos que los visiten que nos comenten que les parecen o si ya los conocen y también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que nos sigan en todas nuestras aventuras y que nos sigan en todas nuestras redes sociales para que conozcan más museos más lugares interesantes de la ciudad más pueblos mágicos y mucho mucho más hasta la próxima ¡Gracias!